A ver, aquí sí que dejan grabar y hacer fotos. Vamos a entrar a la cúpula, o sea, lo que habéis visto por fuera, arriba, ¿vale? Como siempre hay escaleritas de estas, espero que no sean muchas. Aquí hay poca gente hoy, no es como lo del castillo o la torre de Belén. ¡Hala! Ya vamos dando vueltecitas. Pues, bueno, no dirán que no ando, ¿eh? Todos los días andamos un montón, que para eso se sale. ¡Ay, un momentito! Despacito. Menos mal que hoy estoy bastante bien. Y creo, Dios mío, ¡ay, Dios! Pensaba que era más corto, ilusa de mí. A ver, podrían poner algo, ¿no? Primer piso, te queda poco. Mira, voy a poner paginitas de Slenderman y decir, ¡corre! Que estoy detrás de ti. Madre mía, que desentrené, Diego. Bueno, ya llegamos, creo. ¿O no? Señor, esto nunca se acaba. Bueno, vamos subiendo. ¿Veis? No me pasa. Vamos subiendo. Menos mal que hay mucha luz. Si fuera medio oscura me daría miedo. ¡Hala! Vamos subiendo. Chicos. Echadme una mano. Seguimos. Oye, si no se los cuento. Pensaba que tenía menos. Ah, ya queda poco por la altura. Oye, como en mis juegos. Que respiras. Ay, cuando corres así. Pues, ¡hala! Lo bueno es que me imagino que no me persigue nadie. Para matarme. A ver, aquí ya está más oscuro. Bastante más oscuro. Debe de ser ya el fin. A ver si lo consigo. Voy a pensar que es un juego. Ay. Venga, Pepa, tú puedes. No diréis que no os hago un viaje virtual. ¡Hala! Ya, veo luz. Ya, chicos. Hemos llegado. Ay. Jesús, me enamoré que llevo agua. Como veréis, aquí no hay casi gente, ¿eh? ¡Ah! Vale la pena. Vale la pena subir. Pero ahora necesito descansar. Vale la pena. Mirad. Bueno, desde abajo habéis visto las campanas. Pues esta es la... Una de ellas. Ahora hay una campana en el suelo. Aquí está la otra. Y... La cúpula. Bueno, la vista es increíble, ¿eh? Eso sí. Ha valido la pena. Os ha dicho el chico que tengamos cuidado con el tendido eléctrico. Aquí está. Ahí arriba. Se ve, ¿no? Que va por toda la... La baranda. No lloro. No lloro. Ahí está. Venga. Qué bonito, ¿eh? Bueno, por otra parte agradezco que hoy no... Que hoy no llueve. Fijaros, allá a lo lejos está el castillo San Jorge, que ya habréis visto. Allá arriba. Allí he estado yo también. El castillo San Jorge. Ahí es donde me hice la foto con el búho. Con mi amigo Napoleón. Qué bonito. Bueno, os voy a enseñar al final más de lo que yo pensaba. Lo que no os he podido enseñar es la iglesia. Más que un trocito, como habéis visto. Plano general. Pero... ¿Aquí qué pasa? ¿Que puedes ir a ver la campana? Pues vamos. Vamos, vamos. Ah, no, ya sé lo que es. Ha dicho el chico que aquí sí puedo grabar. Vamos a ver la iglesia desde arriba. Pues la voy a enseñar desde arriba. Uy, impresiona bastante, ¿eh? Me da vértigo. La cúpula. No me atrevo. No me atrevo a rimarme. Haré así. Os voy a enseñar la tumbadera de la María Primera de Lisboa. Está ahí abajo. Eso blanco. Me da mucho vértigo. Doy una vueltecita. Me vuelvo que me da miedo. Me da mucho vértigo. No doy toda la vuelta, chicos. De todas maneras, ya sé más o menos lo que se va a ver. Ahora veremos la otra parte. A ver qué es. Hay otra puerta. Las dos del mediodía en Lisboa. Me ha dado un susto de muerte. Me ha asustado. Me ha asustado, ¿eh? Bueno. Me ha asustado. Me ha asustado. Me ha asustado. Me ha asustado. Gracias.